En rueda de prensa, Jonathan Bornstein, jugador de Gallos Blancos, aseguró que la regularidad del equipo a lo largo del torneo debe mantenerse para pelear por el pase a la liguilla y obtener un título para la institución. En la temporada, porque después vamos a encontrarnos en una situación que hemos encontrado en torneos pasados, que estamos intentando sacar puntos al final y contando a quién va a estar en dónde y quién tiene que perder a quién para intentar llegar a la liguilla. Entonces, ahora ya está temprano la temporada todavía, ya tenemos que mejorar y este encuentro contra Puebla es muy importante para este aspecto. Para el jugador de Gallos, la poca rotación que ha generado el equipo en los últimos dos años se debe aprovechar y mostrar una mejor regularidad, ya que los últimos torneos han sido mediocres. Pues yo creo que tenemos un base, como dices, desde hace dos años, cuando llegamos a la final, hemos tenido torneos mediocres y después de eso, porque no hemos calificado a la liguilla. Yo creo que ese es el mejor resultado que puede dar a un equipo, es llegando a la liguilla y peleando por un título. Yo creo que ganando la copa también fue una cosa muy buena para la institución. Y tenemos que jugar como jugamos en la copa y como terminamos la temporada el año pasado. Aseguró que el equipo se encuentra bien balanceado en todas sus líneas y empieza a jugar bien. Espera aportar lo mejor para que se vean buenos resultados en el futuro. Con información e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín Querétaro. ¡Gracias!